Hola y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema esperemos de que este domingo 10 de julio a las 3 y 30 de la tarde estemos alentando el partido entre universitarios de deportes y academia deportiva canto lao correspondiente a la primera fecha del torneo clausura de la liga 1 betson 2022 el escenario es en el estadio monumental de ate esperemos de que hagan un excelente partido y comenzar dicho torneo con un triunfo jugando como locales para así estar entre los primeros lugares y obtener un cupo para un torneo internacional así que mucha suerte y éxitos para todo el equipo crema y juntos podemos decir y dale u muchas gracias y y y y y y ¡Gracias!